Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar Sueña que volverás y no te rindas jamás Nos estamos truncados por los ritmos que entran nuestros corazones Cuando todos nos vienen juntos We're seven billion stars Seven billion stars The world, the world, the world, the world is ours A celebrar, a celebrar Con fe se puede volar Se puede mover montañas Tú ya tienes que despertar Mucho esfuerzo Saca lo mejor de ti Tiene que ser así Un pueblo unido Hermanos Nadie nos va a parar Llegó la hora, el momento de tus sueños lograr A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar, a celebrar Seguimos el paso Seguimos el paso Olvídate del fracaso Baila conmigo, haga caso Buena vibra, te la traspaso A ver, un compártir Un golaje Vamos a la mano, yo te doy la mano Con esfuerzo plano Trabajo duro y con mi gente gano Sígueme que no es A celebrar A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar A celebrar A celebrar A celebrar La fiesta La fiesta va a empezar Sueña que volarás Y no te rindas jamás We are drawn by the ridoms That beat through our hearts When we all come together We're seven billion stars A celebrar Seven billion stars The world, the world, the world, the world is ours We're made up to our goal We're made up to our everybody A celebrar 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 A disfrutar A celebrar A celebrar, a celebrar Seguimos al paso, olvídate del fracaso Baila conmigo, haga caso Buena vibra te la traspaso Abre un compati, un golazo Vamos hermanos, yo te doy la mano, con esfuerzo gano Trabajo duro y con mi gente gano Sígueme que es no suerte A celebrar A disfrutar A disfrutar A disfrutar A disfrutar A celebrar 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 Gracias.